qué onda gente cómo están soy sarraf estamos en un nuevo vídeo de pixels hoy vamos a ver cómo subir cada una de las industrias de nivel porque evidentemente se necesita subir las industrias más allá de ver qué ítems necesitas es ver en dónde se suben porque necesitas verlo necesitas saberlo y los primeros días probablemente sea lo que más dudas vaya a generar bien entonces vamos a ver vamos a empezar acá en metal world qué es lo que puede subir de nivel puede subir el nivel de metal working o sea el propio aparato de metal working el tema de con esto es que recién arranca es una skill que recién nace recién empieza empezó desde cero con el chapter 2 entonces va a ser la más complicada la más baja de subir en todo en cierto sentido porque la necesitas a nivel 15 yo ya la tengo nivel 4 el primer día farmeando dos o tres horitas así que no va a llevar mucho más que se fijan no sé qué materiales son los que se necesitan pero podemos ver el básico y casi siempre es lo mismo estos materiales oa lo sumo alguno de una rareza superior o algo por el estilo pero que siempre es esto en copyright or clay matrix copyright screw y way tronco básicamente esto es solamente el metal working ahora otras skills otras industrias que se suben bueno vamos a estos hornitos al stone shape y si nos fijamos acá acá tenemos varias cosas para subir por ejemplo las minas las minas para eso vamos a necesitar el hornito a nivel 2 pero como nada acaba de salir el chapter no querían que se quede con las dudas etcétera dije lo voy a grabar para que ya sepa las minas básicas se construyen acá ustedes me dirán che pero porque se construyen acá bueno a ver la realidad es que dan bastante experiencia dentro de todo 160 de experiencia contra por ejemplo hacer los clay te da 18 hacer esto te da 12 hacer esto te da 18 entonces a ver rinde bastante para mejorar el propio hornito como tal lo puedes hacer acá fíjate que dice stone shaping entonces esto un ejemplo y lo puedes hacer acá cuando saques el horno a nivel 2 vas a poder hacer las minas mejoradas a nivel 2 entonces si quieres hacer las minas obligadamente primero tienes que hacer el hornito a nivel 2 entonces es como que antes de hacer esto tenéis que hacer esto y antes de hacer esto tenés que hacer el otro los sois no soy lo mismo los hoy también se suben de nivel acá pero para eso obviamente primero tenés que hacer este hornito entonces vas a necesitar cooper el bar que para eso necesitas hacer varias cosas de metal working después te necesitas el propio kit de stone shaping para poder subirlo de nivel después white wing plan que esto es en woodworking y después glue que también es en woodworking bien adentro de la casa si se fijan tenemos la cocina la cocina es la más fácil y la más sencilla porque la cocina sube solo la cocina entonces no hay esta cocina la cae vendiendo me acabo de acordar tengo un paracae igual las cocinas que venían con las casas están vendiendo bastante caras entonces agarré dije sabes que la vendo dos millones y medio de coins está aproximadamente así que nada venimos la aprendemos como saca y se fijan adentro de la cocina te dice así que esto este es el básico y después tenés el improve que este es como para subirlo a nivel 2 en las especies de cada uno para poder subir máximo cosas a nivel 2 que es cuando ya tienen las partes evolucionadas con píxeles de la del aspecto pero en las lands pueden poner cosas de cualquier tipo de rareza o sea 1 2 3 o 4 que hay hasta ahora entonces nada se fijan en un poco lo que les decía acá la cocina básica lleva estos ítems y la mejorada o sea del tier 2 lleva muy similar o sea sigue llevando el plaster necesitas el kit que necesitabas antes cooperat bar que a ver antes estaba no antes no estaba el cooperat bar pero porque estaba el cooperator que es como la versión previa entonces acá ya lo necesita procesado necesitas planks y necesitas clay powder bien entonces acá subís la cocina y por último como para terminar realmente de las skills que se pueden subir de nivel nos faltan los árboles y los bancos de carpintería que todo se sube evidentemente en el banco de carpintería si nos fijamos que tenemos el kit básico de woodworking acá lo tenemos mejorado acá improve woodworking kit necesitamos el kit básico y cooperat ore y cooperat nail yo creo que el meta actual va a pasar porque toda la guild trabaja en conjunto sea la guild a la que seas parte para poder subir de nivel las cosas lo más rápido posible para nada empezar a hacer las cosas de tier 3 o tier 4 lo antes posible yo en mi caso tengo carpintería nivel 38 así que probablemente vaya a ser el que me ocupe de esto adentro de mi guild no sé si vaya o si hay alguien que tenga carpintería nivel más alto pero bueno el que tiene más nivel de cocina va a ser el que se ocupe de subir las cocinas el que tiene más nivel de tal cosa va a ser el que se ocupe aunque creo que solamente el dueño de la land es el que lo puede poner las cosas mejoras en la land tengo que ver eso pero bueno nada acá está la mejora del wood working bench del banco de carpintería y acá abajo está el donde es que está acá el arbolito de nivel 1 después cuando suba el cargo el banco de carpintería de nivel 2 que en realidad ya lo podría poner a subir o sea saco removo éste esto no es el remover es éste ya como para que lo vean y ya que en el vídeo sacó el banquito para así vengo acá y lo puedo poner a mejorar y ya queda ahí mejorándose en ocho minutos gastar y cuando termine éste voy a poder hacer árboles de tier 2 que si se fijan igual en los árboles de tier 2 necesitas nivel 20 de parmeo para poder mejorarlos así que va a ser un dolor de culo lo único que nos faltaría terminar de ver es el tema de las herramientas a ver las parrillas no las nombre porque no tienen nada para mejorar después si nos fijamos en otras skills tenemos la parte de pet care que es babosas abejas gallinas y bueno mascotas como tal que tampoco tienen nada para mejorar el tema de business lo mismo sea en un cyber no hay nada para mejorar los vinos tampoco tienen nada pero si tenemos las herramientas que son el hacha el pico la regadera etcétera bien en este caso tenemos la lupa si se fijan acá está la lupa que es para discover perdón exploration que está acá me voy a correr un poquito para que ustedes lo puedan ver la lupa se hace y se mejora acá en la parte de metalwork si se fijan cuando tengan la mesa de metalwork a nivel 2 van a poder hacer la lupa a nivel 2 y lo mismo con las tijeras básicas para cuando van a farmear cosas si se fijan está todo interconectado o sea como que llegas a sacar los soils a nivel 2 ok pero para poder hacerlo primero tendrías que haber subido metalworking a nivel 2 porque si no no vas a poder craftear las tijeras a nivel 2 entonces nada o sea como para hacer algo primero tiene que hacer el otro y la lupa para la exploración exactamente lo mismo sea con la mesa de metalworking a nivel 1 construyen la lupa a nivel 1 y cuando se evoluciona el 2 van a poder mejorar esa lupa a nivel 2 ahora que ya se terminó de hacer el banco de carpintería nivel 2 lo vamos a poner acá para que ya se puedan ver un poco de las recetas y lo que les decía y se fijan acá ya para hacer el hacha la pueden hacer acá a nivel 2 acá el pico lo pueden hacer a nivel 2 también se fijan no necesitan prácticamente nada se puede hacer crafter plan que necesita otro tipo de tronco que supongo que te lo darán con los árboles a nivel 2 acá te muestran el pacón lo que necesita para hacer el kit de woodworking a nivel 3 después cofres en medio y acá los árboles como les decía a nivel 2 que necesitan soils básicos y bueno bien yo creo que actualmente el gameplay va a pasar justamente como les decía por gente que colaboren la guil con materiales con ítems para poder ir revelando de todo porque nada si te tenés que poner a hacer woodworking y las barritas y esto y otro y lo tiene que hacer todo una sola persona se van a volver monos bien así que bueno gente ahí ya tienen todo como levelear cada una de las cosas espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios pero que su like se suscriban y activen la campanita y nos vemos en el próximo días